¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy vamos a ver una guía súper básica para jugadores nuevos aquí en Red Dead Redemption. Una guía súper básica de cómo conseguir comida y de cómo alimentarnos. Ahora que es súper importante comer, amigos. Los que comen jockey, jockeyquíbaros. Los que comen enchiladas, enchiladiríbaros. Antes de comenzar con el vídeo, amigos, no olviden suscribirse al canal, activar esa campanita, de unirse también al team de Discord. Y ahora sí, amigos, sin más que decir, comencemos. Ok, amigos, ya estamos aquí en Red Dead Redemption. Y ahora sí, como les dije, vamos a ver una guía súper básica de cómo conseguir alimento, que es algo súper importante. Y estamos en una zona, estamos por aquí, amigos. Estamos súper lejos del campamento, súper lejos del pueblo, de la ciudad. Si se puede llamar esto ciudad, porque esto no es ciudad, amigos. Esto es un pueblo. El hondo cochino, pero pueblo. Oh, acabo de escuchar el oso. Uy, el oso, el oso. Cuidado, el oso. Vamos a agarrar y vamos a huir de aquí. Vamos a huir porque tenemos un oso súper cerca de acá. Y no, esto no me está agradando, amigos. Nos vamos de aquí. Ahorita no vamos a cazar osos. Este no es un tutorial de cómo cazar osos, así que nos vamos. Ahorita ya, nos fuimos. Es mejor decir, aquí corrió que aquí murió. Nos fuimos, amigos. Vamos a una zona más despejada, donde no hayan tantos árboles y donde podamos estar tranquilos. Posiblemente podríamos pensar que en un lugar más abierto estaríamos menos seguros, pero no, amigos. No, estamos más seguros aquí en un campo más abierto. Porque aquí por lo menos vamos a poder ver si un oso, si un oso se nos aparece de la nada a comernos. Lo primero que vamos a hacer es ver qué tipo de alimentos podemos conseguir aquí en el juego. Vemos un animal súper grande por aquí. Y esto nos queda de pelas, amigos. ¿Por qué? Uno de los principales alimentos que vamos a poder conseguir aquí en el Red Dead Redemption. Y va a ser GTA V Online. Uno de los principales alimentos es la carne. ¿Cómo se llaman los animales que comen carne? Es la carne de los animales que vamos a cazar para poder comer. Así que una de las mejores opciones, amigos, es cazar animales. Sé que esto va a ser feo, pero matamos a un animal. Bueno, vamos por el bisonte que está por... ¿Por acá dónde está? Acá está, amigos. Podemos ver el cadáver del animal que está por acá. Aquí, aquí está. Tenemos en el minimapa. Está por aquí. Aquí está, amigos. Este es uno de los principales alimentos que vamos a poder comer en este juego. Los animales que comen carne se llaman carnívoros. Los que comen hierbas, herbívoros. Pero, Bruto, no botes la piel. Pon eso en el caballo. Vamos, recoge esto. Vamos a cargar esto en el caballo. Y con esto, amigos, ya tenemos comida, pero para todo el año. Bueno, no para tanto, pero ya tenemos bastante comida. Ahora, amigos, algo súper importante. Esta carne tenemos que cocinarla. Es como en la vida real. Es carne cruda. ¿Se puede comer en el juego? No lo sé. Creo que sí. Así que yo creería que es súper importante que esta carne la cocinemos. Y luego sí nos comamos. Hoy no les voy a enseñar cómo cocinar. Simplemente a cómo conseguir su comida. Y, amigos, para aquellos que sean protectores, defensores de los animales, vamos a darles otra opción un poquito más saludable para que puedan conseguir su propia comida sin la necesidad de estar matando estos lindos y hermosos animalitos. Los que comen joque, joquequívoros. Los que comen enchiladas, enchiladirívoros. Vamos a ir por estos terrenos y vamos a buscar plantitas, alimentos, alimentos de la naturaleza, amigos, de la madre tierra, para poder alimentarnos. Tenemos más venados por acá. Este berrendo me sirve. Párate, detente. No, 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 mierda. Se me va, se me va, se me va. Me quedé sin municiones. Se salvó. No sé si ustedes se pueden dar cuenta, pero cuando hago esto, podemos ver las plantitas. Podemos ver este destello de las plantas, de los animales. Esto nos va a permitir saber dónde están los alimentos de la madre naturaleza. Los cuales los vamos a arrancar de la tierra o de su propia planta. Y no los vamos a comer. Esto es tomillo, amigos. Nos vamos a comer esto. Tal como si fuéramos vacas. Unos herbívoros. Y esto nos va a permitir recuperar muchísimo la vida. Tenemos más plantas por aquí, amigos. Más plantas por aquí. Tenemos zanahoria silvestre. Esta también nos sirve bastantísimo, pero bastantísimo. La recogemos, la arrancamos del suelo. La guardamos o no, la comemos. Y ahora, amigos. Ya que sabemos dos formas de conseguir comida o alimento aquí en este juego. También tenemos otra opción que es para los más vagos, amigos. Vamos a abrir nuestro catálogo. Para aquellos que les cuesta esforzarse un poquito para conseguir algo. Para ellos les tenemos esta opción, amigos. Vamos a ingresar en el catálogo. Y aquí podemos comprar alimentos. Comida enlatada, comida fresca, productos secos. Otra forma en la cual también pueden conseguir su propia comida. Es que se vayan a una tienda. Se van a una tienda cerca del pueblo. Aquí tenemos una tienda. Yo no voy para allá porque estoy súper lejos. Demasiado lejos. Así que les voy a marcar aquí en el mapa. Aquí tienen una tienda. Tienen varias tiendas en todo el mapa, en todo el juego. Van a esta tienda. Compran su alimento. Y listo. Otra manera de conseguir alimentos es también pescando. Pero ese video sí va a quedar pendiente para la próxima vez. Porque no tengo caña de pescar. Eso es, amigos. En cuanto al video del día de hoy. No se olviden de suscribirse al canal. No se olviden de activar la campanita. Ah, y unganse en el tienda y Discord. Yo soy Gemi. Nos vemos en la siguiente ocasión. Bye, bye. Game over.